¡Ey! Muy buenas a todos, gente. Saludos y bienvenidos de nuevo a Prey. Y aquí estamos, justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo. Seguimos buscando a nuestra novia Jen. Nos encontramos con... Recordáis que vimos a aquella gente, los ocultos, que aún no sabemos muy bien quiénes son. Pero bueno, parecen... Al menos parecen ser que no son malos. Parece que vimos a uno que se cargaba a uno de los bicharracos aquellos. No sé, pero no sabemos quiénes son. Luego, aquella voz misteriosa también que nos habla. No sabemos muy bien quiénes son. Y el tema de los niños ya sí que da mal rollo. Vamos, no sabemos muchas cosas, básicamente. Así que nada, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir avanzando. Aquí no podemos pasar y tenemos que saber. Por allí va agarra volando ya nuestro amigo. Nuestro compañero de batalla. Vamos a cambiar a ese modo espiritual. ¡Ey, loco! ¡Vale! ¡Oh, oh, oh! Que me dispara, que me... ¡Hostia, hay otro aquí! ¡Ay, ya no tengo... Vale, genial. Ya no tengo... ...de esto espiritual. Entonces necesito... ...necesito abrir... ¿Aquí? ¿He abierto? ¡Sí, he abierto! ¿Qué pasa, loco? ¡Ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué, eh? Ven aquí. ¡Hostia, una torreta! No lo había visto. ¿Muere? ¡Hostia, el señor esté pegando! A ver, cuidado que hay una torreta ahí, eh. ¡Vale! ¿Ya está? Sí. ¡Uf, menos mal! Vale. ¿Esto qué es? Nada. Vale, dame esto. Esto es para recargarme aquí. Esto. Vale, recarga. Perfecto. Sistema de alarma desactivado. Ah, vale. Solo una alarma. Dame la sal. Dame tu alma. Creo que hay que darle ahí. Aquí dice algo. Cazadores. No interferir con la cosecha de proteína. ¡Hostia! ¿Qué nos cosechan o algo? ¿A los seres humanos? Pe, pe, pe. Dale ahí. ¡Oh! Vamos a coger esto. ¡Jesús Cristo! ¿Están cosechando a la gente? Mira, tío, el avión que vimos en el capítulo anterior. Mirad, lo ha cogido. Mirad. Mirad como eso lo ha cogido. Ha cogido el avión. Como si estuviera vivo el... Además el planeta, ¿sabes? Es decir... Vale, dame vida. Vale, aquí hay que ir con esto. Porque no tengo... No tengo mucha energía espiritual de esta, ¿eh? Vale, con esto supongo que... Campo de fuerza activo. Campo de fuerza inactivo. Vale, perfecto. Ya podemos bajar. Vamos a cambiar aquí con esta arma. Vamos a coger esa vida que hay ahí. ¡Oh! ¡Qué pasa, loco! Vale. Ven, ven, ven. Asúmate. Ven, ven. Eso es. Vale. Vale, vamos a coger esto. Pero me han quitado la vida esta que había aquí, tío. Cabrón. Aunque esta sí, esto. A ver. Vamos a cambiar. Vale, ¿y ahora? ¿Para dónde? ¿Y ahora? ¿Ah, por aquí? ¿Tengo que bajar? Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que tengo que bajar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Hostia! Este no es el de congela. Este es como de rayo. Vale, vale, vale. ¡Hostia! Este mola, tío. Este mola. Este mola. Este de rayo mola. ¡Hostia! ¿Y eso qué coño es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡No! ¡Dale ahí! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Me ha pillado! ¡Hijo de puta! ¡Suelta! 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 ¡Suéltame! ¡Hijo de satán! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Un pollo espacial de estos! ¡No lo veía! ¡A ver, dame! ¡Dame! ¡Dame! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí va cayendo nuestro cuerpo! ¡Dame de eso! ¡Dame de esto! Aún no sé muy bien qué son estos bichos. ¿Qué significado tienen estos bichos, tío? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Un franco! ¡Oh! ¡Qué tiraco te has comido, loco! Creo que hay otro abajo, sí. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Que me están disparando! ¡Hay otro ahí, eh! ¡Oh! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro te has comido! ¡Vale! ¿Ya? ¿Ya? Vale, vamos aquí a recargar esto. Vale, perfecto. Dame esto. Vale. Dame esto. Y esto. A ver, ¿habrá puente? Sí, hay puente así. ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¡Hijo de puta! Hostia, me ha dejado tocadísimo. ¿Dónde ha aparecido el puto ese? Vale. ¿Y con esto qué hago? Ah, baja esto. Vale. Vale, ahora bajamos. Perfecto. Y subimos aquí. Y para arriba. Vale. Y aquí un portal. ¡Shit! ¿Qué cojones? Vale. ¿Puedo pasar así? No. No puedo pasar así. Espiritualmente no puedo... No. ¡Ah! Amigo. ¿Eh? ¡Hostia! Dame esto. Que esto me curaba la vida. Es verdad. ¡Ah! Ya la puedo pasar por aquí. Vamos a ponerlo recto otra vez. Perfecto. Vale. A ver. Aquí. Vamos a abrir aquí. Recarga. Perfecto. Con esto giramos así. Esta puerta no se abre. Nada. Vale. 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 Y vale. Vale. Dadme ahí vuestras almas. ¿Y esto? Ah, mira. Munición. Ahí escondida. Vale. Perfecto. Vamos a esto. Y desactivamos esto de aquí. Genial. Vale. Vale. ¡Hostia! ¿Has visto la ola? Una mandíbula, tío. Hola. Ah, que se ha cerrado eso. Vale. ¡Hostia! Acaba de pasar algo por ahí. Un perro de esos. Mira. ¿Qué dice aquí? ¿Dice algo? La proteína es para la madre. Un segundo, gente. Me pica la oreja. Vale. La proteína es para la madre. ¿La madre será la voz esa que nos habla? Una voz femenina. Vale. Eh, oculto. Ala. Ya está. El que está. ¿Qué habéis hecho? Míralo. Hola. Con un pasadizo secreto. Esta gente se conoce en este sitio. ¿Qué pasa? ¿Eh? Joder. Los putos pinchos esos asquerosos, tío. Encontrar la población de proteína. Dale a esto. ¡Hostia! ¿What? Vale. A ver. A ver. A ver aquí. Coge. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Nos movemos y pasamos al otro lado. ¡Ja, ja, ja! Vale. Hay otra puerta mandíbula de estas. Los ocultos han ido por aquí, tío. Hay un pasadizo. Lo sé yo. Que lo he visto. Eh. ¡Hostia! Que hay otra. ¡Ul! Eh. Mira. Ah. Mira dónde estamos. Y bueno. Aquí va a coger esta munición si la necesitas. Vale. Sal. Ábrete, sésamo. Vale. Esto por justo que le den la cabeza no se muere, ¿eh? Hostia. Una puta torreta de esas. Vale, 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 vale. Tranquilidad. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Eh. Un granade... Estoy a tope de granadejos. Sí. Estoy a tope de granadejos. Vale. Mira eso, tío. Madre mía. A ver. Putos. Pinchos asquerosos. ¿Qué haces ahí, loco? Parado. Ah, mira. Y vuelven a salir. Vale. Me haganza. Me hagan por culo. Hostia. Partida guardada. Mirad, perros esos. ¿Qué hay para recargar? Vamos a recargar. Dame ahí. Vale. ¿Esto qué es? ¿Qué dice aquí? La madre crece. Bendita sea la madre. ¿Qué haces ahí, parado? Vale. Bueno, no están ahí. Están comiendo, ¿no? O algo. Vamos a coger vida. Hostia. ¿En serio? ¿Esto es un código? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y cero. Vale. Es para abrir aquí, ¿no? Vale. ¿Y qué código es, amigo mío? ¿Y qué co...? ¿Qué código es, amigo mío? ¿Qué pone? Uno, seis, tres. Uno, seis, tres, ¿no? Anda. Fíjate tú. ¿Y esto qué hace? Ah, esto quita el campo. Vale. Uno, seis, dos, tres. Vale. Uno, seis, dos, tres. Uno. El seis era este, ¿no? Sí. Seis, dos, tres. Perfecto. Hostia, que ca... Hostia. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buah, tío! Este del rayo es brutal. ¿Qué coño es? No te idea, ¿eh? Que hay otro aún. Está allí, garra, dándole. Venga, ahí abajo. ¿Eso qué es? Ah, bueno, eso que es el arma o algo. Vale. Vale, hay puentecito por aquí. Puente espiritual. Vale. Y ahora... Vale, sí, con el dexto espiritual cruzo aquí. Ahí, mira, ahí, ahí. ¿Podré coger eso? Sí. A ver, que me caigo. Vale, ¿y ahora? Pero por aquí no me deja pasar. No. No. Uy, uy, que abajo nos matamos. A ver. Por aquí puedo cruzar. Por aquí algo tendré que hacer yo ahora para poder... Aquí tendré que hacer yo algo ahora para poder... ¿Pero el qué? No lo veo, ¿eh? No lo veo. No lo veo. No lo veo. Aquí vuelvo. Hostia. Hostia. Hostia, Pedrín. Vale, 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 vale. Había otro camino. Ya hemos cruzado al otro lado, ¿verdad? Sí. Ábrete. Ey. Me están espiando, me están observando. Vale, dame esto. A ver aquí. Recarga. Vale, este es de fuego, este es de hielo, de este. ¿Cómo estoy? Uf. Voy a recargar fuego. ¡Ey! ¿Es Jen? Sí. Es Jen, nuestra novia, tío. ¿Qué estáis haciendo con ella, malditos? Venga, venid aquí. Dar la cara. ¡Oh! Vale. ¡Oh! 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 Vale. ¿Puedo volver? Sí. Pues ahora, hielo. No. Venga. Vale. 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 Dame esto. Salta aquí, salta aquí, salta, salta, salta. No, no saltas. Vale. Por aquí. Coge esto, coge esto. ¿No había otro de vida por aquí? No. ¡Eh! Esto es un... Sí, pero no me deja pasar por este. Vale. ¿Dónde es la música, tío? Mira, aquí hay vida. Vale. Vale. Vale, pero ahí tengo que cruzar usando el... La habilidad espiritual. Vale. ¿Qué he hecho? ¡Ah! Creo que he bajado esto, ¿no? Vale. ¡Oh! Hay uno allí. ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Ven! Ha tirado una puta de esas. Vale. Un granadejo ha tirado. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vale. Venga. Hasta luego. Ahora yo me salgo de aquí. Vuelvo a darle a esto y subir al ascensor con mi cuerpo hacia arriba. ¡Eh! ¡Voilá! Granadejo. ¡Dámelo! No lo puedo coger. Pues, ¿sabes qué? Voy a usar uno. Contra este colega. ¡Oh! ¿No se ha muerto? ¡Muere! Vale. Vamos a ver esto. Dame granadejo. No es que se llamen granadejos. Aquellos que a lo mejor no visteis el primer capítulo y tal. No es que se llamen granadejos esos bichos. Sino que son... Son unos cangrejos granadas. No unas granadas cangrejos. Pues les llamo yo granadejos. Ahí está. Porque sí. Porque puedo. Y punto. ¡Hostia! ¿Y estos colgados? ¿Esto se abre o no? ¡Maldida! Dame esta munición. Dame esta munición. Vale. Vale, 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 vale. Venga. Agáchate y volvete a agachar. Uy, vale. A ver... Ay, me he caído. Mierda. ¡Uuuh! Jeje. Tú, maldito. Espérate que subirá por aquí. Aquí sí. ¿Sube o no sube? Ah, ¿no subes? ¿Te quedas ahí? Vale. Bueno. Porque bajo. Bajo esto. Y aquí para que bajo. Bajo arriba. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale. Salta aquí. No te pillas si saltas. Uy. Otro maldito de estos. Vale. Uy. Espérate. Dame esa alma. Que estoy a tope. De eso. De las almas. Enséñame. Hmm. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, bueno. Si paso por el medio. Claro. Parezco tón. Parezco tón. Parezco nuevo. Dame esto. ¡Uuuh! Vamos por aquí. Ya. A ver. ¿Dónde estoy? Vale. Me he caído, ¿no? Vale. Claro. He saltado y me he caído. Vale. Venga. Vamos otra vez. Arriba. ¡Uuuh! Vale. Vamos por aquí. Vale. Y... Seguimos para arriba. Vale. Loco. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hacías aquí? ¿Qué mirabas? ¿Esto es algo? ¿Esto es algo? ¿Esto es esto? ¡Hostia! No, no, no. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Tranquilo. Joder, loco. Una puta torreta. En serio. Oh, se ha movido eso. Hostia. Qué malgada, tío. Cojones. Vale, vale, vale. Seguimos algo así. ¿De dónde me ha metido esto? Ah, vale. Me ha vuelto aquí. En serio. Aquí vuelvo aquí, ¿no? Sí. Sí, sí, aquí vuelvo aquí. Vale. Vale. Eh. Por allí. No. Quería saltar. No he podido. A ver, a ver, a ver. Arriba otra vez. Oh. Oh. Vale. No. Pero, ¿para qué tiras para adelante si te he frenado? Bueno, venga. Otra vez arriba. Salta aquí. No. No te caigas. Vale, no tengo que ir a la derecha. Acá hay hueco. A la izquierda no hay hueco. A la izquierda me choco con la pared y me caigo. No hay hueco. Allí sí hay hueco. Vale, vale, vale. A ver, espérate que venga. Vale, salta. Vale, nos quedamos aquí en este hueco. No, vale. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Vale. A ver, vamos a coger esta vila. Y ahora vengo por aquí otra vez. Y ahora voy por... ¿A dónde tengo que ir? ¿Por allí? No lo sé. Hostia. Vale. 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 Vale, ahora aquí, aquí. Vale, de aquí, aquí. Vamos aquí. ¡No! ¡Oh! Voy a meterme... Hostia, es un poco lioso, ¿eh? Un poco... A ver. Quiero meterme ahí. Vale, vamos aquí. De aquí, vamos aquí. De aquí, aquí. De aquí, aquí. Ahora, de aquí, vamos por aquí. Exacto. A ver, ahora esto baja. Ah, bueno, podría ir por aquí. No, 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 claro. Si me salgo de... Claro, no me puedo salir... Ah, vale, a ver. Claro, no me puedo salir de la zona... Del camino, porque si no, entonces... La gravedad, pues, me tira abajo, claro. Aquí sí puedo, pues, porque estoy, digamos, derecho. Para que nos entendamos. Vale, a ver, tira para aquí. Vale, tira para aquí. Venga. No puedo salirme del camino. Y no. Entonces, a ver. Aquí. Quieto aquí. ¡No! Si se mueve... Por cierto, acabo de ver que hay aquí. Vale. Si se mueve, me caigo. Vale, 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 vale. Esta sí, ¿eh? Esta ya sí. Ahora ya sí. Ahora ya sí. A ver. Tira para allá. Tira para acá. Vale. Y volvemos aquí, pero no. Aquí no es donde hay que volver. No hay nada. Vale, vamos aquí. Tira para adelante. Quieto aquí parado. Tengo aquí abajo. Vale. Quieto aquí parado. Ahora esto baja. Ven. Ahora te pones aquí. Estoy haciendo bien. Sí. Vale, ahora es por ahí. Vale, vale. Vamos aquí. Párate. Vale. Vamos por aquí y aquí. Ah, en total. Solo es para esto. No me jodas. Ah, vale. Que claro que sí. Guay. Mola. ¿Dónde cojones tengo que ir? Estoy ocupando, loco. ¿Qué coño tengo que ir? No lo sé. Me caí. Aquí abajo es lo único que hay. Es eso. No hay camino. Entonces... A ver si así que hay algo aquí. No lo he visto. Porque si voy por este otro lado, ¿qué hago? Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, loco. Por aquí. Por aquí, por aquí. Quieto ahí. No. Ay, lo he dicho. Cuando se mueva no me puedo mover. Vale. Venga. Vamos para este lado. Vale. Vamos a esperar. Vale. Quieto. Cuando se mueva, hacia abajo. Así que no me puedo mover. Vale. Quieto. Estoy por aquí. Vale. Y... ¿Abajo aquí? ¿Y aquí dónde estoy? Ah, vale. Estoy del revés o qué? Porque esa puerta... Sí, sí, estoy del revés. Vale. Vale. No sé si estoy del revés, ¿eh? Por aquí no. Trenar. Ah, puedo trenar desde aquí. Hostia. Hostia. Vale. Oh, no. Hijo de puta. Ah. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No. Hostia. Punté ya la mía también. No pasa nada. Eh. ¿Dónde estáis? Ahí. Tú, ahí. Tú. Maldito. Oh. ¿Dónde? Ahí. 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 No, cambia. Vale. Vale. Cojones. Mira esto. ¿Dónde llevará? Te voy a drenar. Si me deja. Joder, locos. Dejarme tranquilo. No tengo munición, tío. Es que no tengo munición. Es que no tengo munición. Joder, es que no tengo munición, loco. Me meto por aquí. ¿Dónde estáis? Vale, ya, hombre. Pesadito. ¿Para qué es por dónde he salido, no? Vale. La medida. La de munición. ¡Oh! Hostia. Vale. Venga. Venga. Venga ahí. Vale, ahora sí. Déjame drenar esto ya, hombre. Jodo. Vale. Algo por aquí. Sí, aquí hay una de estas. Eh. Eh, unos números. Dos, siete, dos, cuatro. Veintisiete, veinticuatro. Veintisiete, veinticuatro. Se va para aquí, seguro. Vale. 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 No, no, no. Salir, salir. Los que os habéis escondido. Salir, cabrones. Ah, no saldrán, ¿no? Venga, dame vida. Veintisiete, veinticuatro. Dame de esto. Veintisiete, veinticuatro. Veintisiete, veintisiete. ¿Qué se oye por ahí? Hace frío. ¡Hostia! ¡Cabrón! Ah, no le doy. ¿En serio? Vale. ¿Con esto qué hago? Bajo. ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? Ya me he quedado sin, eh. Ya me he quedado sin. Vale, vale. Dame esto. ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Maldito! Vale. Dame esto, dame esto. Voy un momento arriba. Aquí había, aunque sea del frío de este, pero al menos, no la tengo descargada, ¿sabes? Voy a bajar así en plan espiritual. Vamos esto, perfecto. Vale, venga. Baja para abajo. No será para arriba, porque bajar para arriba será difícil. Eh, aquí hay vida. Dámela. Dámela, vale. Vamos a llevar esto. Y, pues, por aquí, supongo. Esto habrá que activarlo, ¿vale? Activamos el puente. Bueno, puente. Puente al camino. O como lo quieras acabar. ¡Ey! ¡Art Bell! Otra llamada de Texas. ¿Qué está pasando, Alex? Otra llamada de Texas. Otra llamada de Texas. ¿Entonces, tú también ves? Sí, Art. Están bastante altos en el cielo, hacia el centro de mi casa. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi perro está en la locura! ¡Suscríbete, chico! ¿De qué parte de Lubbock estás llamando? Uh, yo vivo justo al norte de la ciudad, así que las luces deben estar justo sobre Lubbock, pero bastante altos arriba. ¿Puedes describirlo para mí? Sí, Art. Están, uh... Están alrededor de cinco de ellos. A big green one with three little red ones kind of spinning around it. You said there were five. Yeah, there's a big white one just over the green one, and... ¡Wow! They just merged, and... And the white one just shot off into space. ¡Wow! Well, what's going on right now? Well, Art, well... Okay, now the red one's just sped off in all directions. They're... They're gone. And the other lights are gone? The other lights are gone. This is so weird. And it's not a plane, you're sure? No way, Art. No way. I've never seen anything like this in my life. This is just... This is just plane weird. Okay. Don't go away, Alex. We've got to go to a station break, but we'll be right back. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Perfecto. No, no es un avión, Bell. No es un avión. Te lo puedo decir yo. Estoy aquí. Eh... Vale. Abrimos un portal. Perfecto. Pues, pasamos. Y capítulo nuevo, sacrificios. Sacrificios. Pues, gente, pues lo vamos a dejar justo aquí. El inicio de este nuevo capítulo, titulado Sacrificios. En el siguiente capítulo, pues nada, pues lo de siempre, seguiremos avanzando. A ver si encontramos a Jen. A ver, los ocultos esos. ¿Qué cojones son? ¿Qué cojones son? Bocata de atún. ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son ni buenos ni malos? No lo sé. Ya lo iremos averiguando. Así que nada. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejaros un like si es así. Podéis dejar abajo en comentarios lo que queráis. Y recordad que si queréis estar al tanto de los vídeos que voy a ir subiendo Pues suscribiros al canal Y que podéis seguirme en las redes sociales que aparecen aquí Y tenéis los enlaces abajo en la descripción del vídeo Y sin más os invito aquí al siguiente vídeo El siguiente capítulo en Prey Un saludo a todos, sed buenos